Música Alegremente camino en la ciudad, muy brevemente me paro a escuchar en el ambiente los pajarillos detrás El cambio viene, tras años sin soñar, el tiempo vuelve, revuelto y que más da si el horizonte lleva arco iris detrás Será mejor correr y dar impulso a tope y escapar Todo lo que hay en la vida es celebrar, carajo y distante Somos lo que hoy brilla en la oscuridad, sin miedo a perderse Perdemos gente que amamos de verdad, miras al frente y vuelves a empezar con otra mente Desde otro lado no hay más Sentimos poco, sentimos poco y mal y la distancia se mete a fracasar Como la mosca que gira en bucle y se va Será mejor correr y dar impulso a tope y escapar Todo lo que hay en la vida es celebrar, carajo y distante Somos lo que hoy brilla en la oscuridad, sin miedo a perderse La 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 la... 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 Gracias.